disfruten hay que disfrutar el día a día porque no sabemos qué va a pasar mañana este año más que nunca hemos aprendido a valorar el hoy y hay que enfocarnos en lo bonito y en nosotros hoy no mañana comunidad radio y todo el equipo les desea una feliz feliz navidad y un próspero año nuevo